Vicky, primero nos cuenta tu vida con la fotografía y nos habla un poco de tu carrera. Bueno, con la fotografía yo siempre estoy tomando fotos. Me gusta mucho porque pienso que es dentro de las artes la posibilidad que me permite mantenerme avante siempre. Sí, pero tú has hecho otra cosa. Sí, me he graduado del Centro Nacional de Arte de El Salvador en el 2007 con una especialidad de grabado. Ah, qué bien. Sí. Y bueno, entonces toda tu carrera en El Salvador. Sí, la mayoría sí. ¿Y trabajaste allí o no? Sí, trabajé en el Museo de Arte también de El Salvador dando talleres para niños. Ah, qué bien, con niños. De niños, vamos a hablar porque el domingo 9 de abril animaste un taller infantil en el Instituto Cervantes. Y si nos cuenta este evento, qué tal pasó, qué tal los niños y todo esto. Bueno, este evento se dio en el marco de la celebración de los 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso. Y fue algo que surgió, bueno, un poco desde el año pasado, que hablamos con Isabel Monforte. Sí. Y luego, bueno, ella transmitió a Germinal. Claro. Y afortunadamente se logró dar el taller el domingo 9 de abril. Sí, 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 9 de abril. Y bueno, pues pasó bastante bien. Lo que intentamos más o menos era hacer, acercar al artista a los niños, hablándoles de una manera muy sencilla y muy infantil a su nivel para que ellos comprendieran. Y, entre tanto, les mostramos fotografías donde se representaban máscaras que Picasso había creado y también algunas esculturas en cartón. De hecho, este taller... Para inspirarles. Exacto. Pero al principio han pasado, como acabas de decir, un documental, como pequeño documental, pero en lengua infantil. Exactamente. ¿Sobre qué? Sobre quién era Picasso, la vida de Picasso, a qué edad comenzó a pintar, comenzó a pintar a los ocho años. Sí. Y bueno, no les íbamos a hablar del periodo rosa y del periodo azul, porque era algo muy complicado. Entonces, les hemos dicho que cuando Picasso estaba triste, él pintaba en azul y cuando se enamoró, pintaba en rosa. Qué bien. Y luego les hemos mostrado las máscaras y hemos utilizado como material de reciclaje el cartón. Qué bien. A base del cartón. Y los niños han creado su propia máscara, inspirados en las máscaras de Picasso. Sí, pero la máscara que ha puesto en el taller fue la máscara de Picasso, una pintura de Picasso, pero las miniaturas que tenían en cartón eran inspiración. Inspiración que yo había creado para que los niños se inspiraran también. Claro, claro, para animarles. Claro, que vieran. Para tenerles ideas. Exactamente, que vieran que es posible de trabajar con un material como el cartón, que bueno, al final se recupera o se bota. Entonces, darle también una nueva vida a este material. Sí, ¿y qué tal? ¿Había mucha gente? Bueno, realmente yo me quedé muy feliz porque no esperaba que hubiese tanta acogida. Sí. Estuve muy contenta y de hecho, bueno, mi voz también se nota que la ocupé mucho. Sí, la emoción también. Sí, bueno, sí, un poco. Sí, ¿y qué tal? ¿Había niños de edades diferentes? ¿Había un poco más grandes? Bueno, normalmente el taller estaba dirigido para niños de 7 hacia 11 años, pero encontramos la sorpresa que llegaron niños de 4 años y fue muy enriquecedor para los niños más pequeños y para los papás también. Porque yo lo que intenté hacer era que para que los niños también más pequeños se sintieran en confianza, dejé a los padres para que los padres también cooperaran en la elaboración de la obra con sus hijos. Y creo que, bueno, tengo que agradecer a esos padres porque si no hubiera sido por ellos, el evento no hubiera sido tan bueno porque los niños estuvieron felices. Claro, ya han compartido. Y los padres también compartieron, hicieron juntos y la intervenante también yo estuve muy feliz porque realmente, o sea, hay que, hubo manera que ellos también disfrutaran. Sí, y el material era muy sencillo. Muy básico, exactamente. Algo que se puede encontrar en cualquier casa, en cualquier momento también. Claro. Entonces, unas tijeras, un pegamento, un lápiz. Un lápiz y una pintura. Exactamente. Y nada más. Y usaron también los dedos y las manos. Yo lo que quería porque no teníamos mucho pincel, pero eso creo que también lo hice un poco a propósito, porque el hecho de pintar también y de sentir la sensación de la pintura en las manos y ponerlo sobre la superficie es muy agradable. Claro. Y que hay que darle la oportunidad a los niños que experimenten también. Efectivamente, efectivamente. ¿Y cuántas máscaras han sacado al final? Cuarenta. ¡Guau! ¡Qué bien! Y todas diferentes, imagino. Sí, y todas distintas. Claro, por supuesto. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, vamos a hablar un poco de Vicky en Túnez. ¿Qué tal? ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Qué tal tu experiencia aquí en Túnez? Bueno, estoy aquí desde el 2014. ¿Ya tienen la nacionalidad? Sí, casi. Claro, qué bien. Casi, casi. Yo ya me siento túnezina. Efectivamente, pues. Sí. Bueno, me siento muy feliz de estar acá, porque a pesar que no tengo el idioma árabe, pero con el francés yo puedo comunicarme perfectamente con las personas. Y lo poco que sea hablar de árabe, lo utilizo en todo momento, porque eso me permite también estar un poco más cerca de la gente, sentir la cultura tunecina, la comida, estar en cada momento de cuando hace frío, cuando hace calor, cuando es ramalán, cuando es todo también. Ha compartido todo. ¿Tienes muchos amigos tunecinos ahora? Sí, algunos, sí. Sí, algunos. Ah, bueno, la Vicky tímida. No pasa nada. ¿Qué tal tu primera experiencia aquí en Túnez? ¿Hay diferencia, mucha diferencia a El Salvador, no mucho? ¿Dónde te encuentras? Bueno, sí hay diferencia, digamos que sí, en la comida, pero la verdura, la fruta, alguna es muy parecida. Y con todas las legumbres que hay acá, yo puedo hacer mis platos salvadores, afortunadamente. Qué bien, me alegro. ¿Y qué platos puedes preparar con lo que encuentras aquí? Por ejemplo, puedo preparar las pupusas. ¿Qué consiste? Eso es un plato muy típico de El Salvador, vamos a decir que probablemente sea el plato nacional de El Salvador, que lo único que tengo que hacer es traer la harina de maíz, porque acá lastimosamente no hay. Pero el resto de los ingredientes, los frijoles rojos, el repollo, los tomates, los chile verdes, todo, encuentro todo, no hay ningún problema, el queso, todo. ¿Y cómo se dice? ¿Es una comida salada o...? Sí, es una comida salada, sí, con un encurtido, que es el repollo que se pone a curtir el vinagre. Ah, qué bien, qué bien. ¿Otros platos puedes preparar? Bueno, sí, la mayoría. Dulces, sí, pero no me gustan mucho los platos dulces, porque yo aprendí a hacer mucho, pero sí se puede, sí. ¿Y qué tal la comida tunecina? ¿Probaste todo o no te atreves? Bueno, todo, no sé si todo, pero la mayoría de platos sí, porque afortunadamente mi vecina y casi que mi tía, digamos, tunecina, ella me ha dado la oportunidad de probar platos que no están en el comercio. Sí. Y me encantan, exactamente. Entonces he tenido, sí, he tenido esa oportunidad de poder comer como una verdadera tunecina. Qué bien. Y bueno, vamos a hablar un poco de los paisajes y de los lugares que has visitado aquí en Túnez. ¿Cuál te encanta más? Todos los sitios arqueológicos me gustan mucho, pero lo que más me, como que me hipnotiza es el desierto. ¿El desierto? ¿La playa? La playa me encanta también, pero el desierto tiene como un toque muy particular y muy especial, porque es como muy íntimo, no sé, como muy de uno mismo. Vale. ¿Y playas has visitado cuántas o las más que te gustan más? He visitado muchas, por ejemplo, Jamamed, Bizerte y también Mahadir y, bueno, la Mars. Claro, claro. Y también la Marte. Y la Marte, claro. Entonces, en las afueras norte del país. Y bueno, si no se cuenta alguna anécdota que te ha pasado al principio al llegar, que no voy a decir choque cultural, pero bueno, te ha parecido un poco... Bueno, no, sí, exactamente. Creo que tengo que escribir las crónicas de los taxis. Ah, vale, qué bien. Sí, porque, bueno, no lo digo en una manera como un poquito graciosa, porque, bueno, por ejemplo, el señor yo le decía, por favor, vaya un poco más despacio. Lo dice, pero no pasa nada. Dios nos protege. Le dije, sí, yo no sé, pero por favor, un poquito más lento. Qué bien. Bueno, entonces, la familia aquí, te voy a dejar la última palabra para hablar de lo que quieres y para saludar también a tu familia y saludar también a tu familia en Salvador. ¿Por qué no? Bueno, sí, les mando un saludo a toda mi familia en El Salvador, a mis amigos y a mi esposo y a mi hija. Y agradecer también al Instituto Cervantes por la oportunidad que me da de dar estos talleres y, de hecho, desde el 2016 estoy trabajando con ellos. He hecho una exposición individual de fotografías de mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer y quiero agradecerles porque, gracias a ellos, claro, existo también. Claro, por supuesto. Pues, ¿habrá otra actividad infantil prevista en el, no sé, en el futuro? Bueno, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque yo creo que la gente espera también y viene con mucha ansia, mucha gana, muy dispuesta a trabajar. Los niños, sobre todo, son muy, muy tiernos, muy gentiles. Muy creativos también. Escucha, claro, también, sí. Sí, sí, muy creativos. Pues, de mi parte, te agradezco mucho a esta charla y esta visita. Y tienes la invitación abierta por cualquier momento, en otra ocasión, en otra exposición, en otra taller que animas para los niños o bien otra cosa. Agradezco también a los fieles oyentes de RTCI, del programa español. Agradezco la colaboración técnica asegurada hoy por Nesra Trabelsi y así nos desvimos. Hoy estoy muy feliz porque voy a llunar. Hoy voy a ser feliz porque voy a rezar. Hoy voy a sonreír por verte aquí feliz. Mi guía es mi Corán, en este ramadán. Mira la luna, despide al sol, a la solo tuya es mi corazón. Del cielo desciende tu bendición y al mundo escucha su oración. Hoy estoy muy feliz porque voy a llunar. Hoy voy a ser feliz porque voy a rezar. Hoy voy a sonreír por verte a ti feliz. Mi guía es mi Corán, en este ramadán. Juntos vamos a ayudar a que el mundo sienta esta paz. Toma mi mano y guíame. Y a tu lado, hermano, seremos fuerte. Seremos fuerte.